Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me responderás Quizás, quizás, quizás Así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por los que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperada ¡Suscríbete! Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por los que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperada Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!